hola youtubers hola chicos hoy se va arriba y bueno estamos otra vez acá otro unboxing más me acaba de llegar esto vamos a ver qué es una cajita blanca y vamos a darlo vuelta vamos a abrirlo a ver qué tal me acaba de llegar hace un ratito también vamos a presentar esto como hacemos siempre con nuestro cuchillito mágico en los unboxing ya quité el primer plástico así que bueno ya lo pueden ver por la cajita lo que dice es el nuevo iphone 6 plus bueno el nuevo bueno si es el más actual en realidad salió sin los meses pero bueno vamos a ir a abrir la cajita chan 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 ya guau 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 mirad que qué facilidad de gacho ha hecho el teléfono vamos a usar azul a la final y... wow que precioso es en la versión blanco dorado así que como pueden ver esta la manzanita así que bien la verdad que es muy grande es gigante la pantalla es mas si lo vamos a comparar con el ipad que nos da el ipad mini si comparamos una pantalla con la otra si comparamos una pantalla con la otra podemos ver mas o menos el calibre que tiene bueno podemos ver mas o menos que es muy grande así que vamos a ver que trae la cajita vamos a dejar la caja nos trae vamos a ver abrimos esto para arriba y tenemos los manualcitos aquí adentro estoy un poco con la garganta que me duele un poco la garganta así que nada aquí tenemos bueno las pegatinas de apple como siempre ya tengo unas cuantas en el tema de bueno informaciones del telefono hojas de bienvenida del iphone 6 plus si así que esto lo vamos a dejar por aca tambien vamos a darlo de vuelta en su sobrito y lo voy a dejar lo mismo nos trae el cargador si con un aspectivo cable para conectarlo a la corriente y cargar el iphone y nos trae unos airpods también así que nada mas que trae la cajita no, no me mando nada mas este es el iphone 6 plus de 16 gigas así que lo vuelvo a mostrar chicos ya despues yo les sacare el tema de las bueno de echo lo voy a prender para que lo vean mas que nada increible 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 ahi estamos recient recientemente asi que bueno chicos espero que les haya gustado el unboxing si cualquier bueno si les gusto el video mas que nada primero darle like un like a la manzanita vamos a disfrutar mucho este telefono vamos a ver el provecho que la vamos a sacar voy a ver si me lo puedo acostumbrar a usarlo mira me dice hello hola y bueno en varios idiomas asi que cualquier consulta o sugerencia que tengan me la pueden hacer en el canal saben que yo siempre contesto todo que no tengo ningun problema asi que bueno si les gustan las series que estoy haciendo si les gustan los videos que estoy haciendo si les gusta realmente lo que hago se pueden suscribir chicos se los agradeceria mucho asi que bueno chicos soy SebasRiver nos vemos en la proxima adios chicos adios youtubers chau chau